¡Aquí está la cadena! 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 ¡Sí sí 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 sí! Me encanta competir en las reglas de ADCC, es increíble. Estoy muy feliz y vamos a ir. En mi segundo mes, voy a poner la guarda, me encanta esto. Te dije que intento aprender a un nuevo juego para competir. Así que esto es un testo, voy a testar mi guarda. Y ADCC tal vez un día, ¿sabes? Poner la guarda. ¡Gracias! ¡Ole, coques nhất! ¡Aquí es el perro! ¡Es joven Volta! ¡Es buenaparte! ¡Gracias! ¡ Creed gods! ¡Cá! ¡Será! ¡Cá! ¡Le espé http! ¡Cá! ¡Vamos la guarda! ¡Se ha habituado! ¡Altta! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Bus là! ¡Ah! Cerramos ¡ NIH! ¡Ese se Nigera! ¡Ya es grá! ¡Cá! ¡Biten! ¡Vamos! 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 Ah, sí. Me puse a guardar, ¿sabes? La misma estrategia. Es diferente para mí. Pero... Creo que tienes que cambiar tu juego todo el tiempo, ¿sabes? Así que... Me puse a guardar, ¿no? No sé por qué, pero... Me gusta esto. ¡Vamos! Y luego hiciste un poco de handstand, ¿no? Sí. Esto es para... Akira Toriyama, su padre. Ayer. Él creó... Él creó el Dragon Ball. Estoy muy triste. Y... Esto es para... ¿Cómo dices? Sí. Sí. Es para recordar él todos los días. ¿Kahá? Vamos. Aquí, ¿sabes? Dragon Ball. 永迟. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, pero vamos! ¡Gracias! Continua. Aeee, aeee. Boa. Vamos. Vamos cumprir o ponto aí, tá, pra ver? Boa. Fechou o cadeado, perfeito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Fue bien. y yo gané mi segundo tríos y te veo en vegas, los cracios de los cracios están llegando nada me hace feliz cuando alguien me salvó en un invitado, gracias, buen trabajo vamos a ir, vamos a ir, listo para poner un show en las vegas, T-Mobile, 14.000 vamos a ir, y te hagas una promesa, quiero que te haga un nuevo no te preocupes, pero no te daré victoria, no te preocupes, no te preocupes vamos a ir mi compañera estaba llorando, estaba llorando todo el tiempo vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir rock hard style, estamos juntos ai rapaziada do Brasil, estamos juntos ai, ganhamos ai, ta ligado, flow grappling, watch me ai, vegas, ta ligado, daquele jeitão, vamos que vamos, osse vamos a ir